Vamos a conversar con este caballero acerca de la temporada ciclónica, la saturación de los suelos, perspectiva de un ambientalista, sobre la visión de un ambientalista. Él no sabe mucho de esto, pero más o menos se desenvuelve. Ustedes me entienden. Estamos hablando de Víctor Alvarez. Víctor, con amigos como yo no se necesitan enemigos. ¿Cómo es que tú estás viendo? Bien. Digo yo, no me defiendes. Digo yo, no me defiendes, no me defiendes. ¿Y mi muchacha cómo estás? Bien. Estaba todo el día medio malita porque nosotros estuvimos para... Malita no enfermita. Enfermita. Aclara. Ojalá que no note bien. Bueno, Víctor, mira, hemos tenido una época con mucha agua. A pesar de que ha habido un cambio hace... Creo que esta semana más. Sí, fue esta semana prácticamente. Y uno siente, aunque no es ambientalista ni tiene el expertise que tú tienes, pero uno siente, sobre todo yo que voy mucho al campo, que cuando tú pisas el suelo, la tierra, el agua, la humedad sube. Hay realmente una saturación. Ahora, ¿qué tan grande es esa saturación desde tu punto de vista técnico y dentro de tus especialidades? Mira, el tema de la saturación se da... Hay una situación que debemos abordarla como si se quiere como introducción, que con la distorsión del clima se da la siguiente situación. Nosotros tenemos un promedio aquí, digamos, donde estamos, 1,800 milímetros de lluvia al año, es lo normal, en alguna zona, por ejemplo, Lomaquita, Espuela, zona muy húmeda, tú puedes llegar a 2,000 y hasta 4,000 por varios fenómenos que se dan ahí, de condensación y lo mismo viento, salicio que se le dice, condensan ahí. Pero, ¿qué sucede cuando el clima se distorsiona? La lluvia que cae en seis meses, tú la puedes tener en una semana. Eso te genera, ese volumen de agua, o sea, te genera un problema de desbordamiento, de erosión y contribuye también a la saturación. Cuando los suelos se saturan, los suelos tienen lo que se llaman, digamos que el suelo está compuesto por la parte sólida, que es el suelo en sí, los agregados, tienen unos canales que por donde circula el aire y tiene también agua, el suelo siempre tiene agua en condiciones normales. En capacidad de, la capacidad de suelo, capacidad de carga cuando tú tienes la humedad que el suelo soporta de manera natural. Ahora bien, cuando el agua aumenta, todo lo que son los canales, los dutos, los capilares, se saturan de agua. Entonces, esa saturación hace que cuando llueva, en vez de infiltrarse, ya no hay capacidad de infiltración. El agua se queda en la superficie. No hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Entonces, aquí no hay suelo para tanta agua. Entonces, el agua termina, en el desplazamiento se da la erosión, termina pidiéndose el suelo. El suelo es un activo económico importante, porque ahí es donde se genera la producción agrícola, que de hecho, la saturación de los suelos compromete la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Cuando tú tienes suelo sobresaturado de humedad, las plantas limitan la capacidad de absorción de alimento. Sobre todo, porque el oxígeno no está. Y en ausencia de oxígeno, entonces, viene un problema de, varios problemas. O sea, de asfixia de la planta, viene un problema con el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de la planta. La baja absorción del nitrógeno hace que la planta se ponga en amarillenta, que es uno de los indicativos. Entonces, empieza a disminuir, a verse afectada, a comprometerse el desarrollo vegetativo. Entonces, la producción se limita. Entonces, cuando se limita la producción de alimento, entonces, se está comprometiendo la seguridad alimentaria. Entonces, por ahí tenemos un problema bastante grave. Y hay un elemento importantísimo que yo siempre lo recalco cuando tengo la oportunidad, que, y vos me voy a ubicar en Nagua. En Nagua, los suelos, sobre todo, los más cercanos al mar. Yo hablé al principio que los suelos tienen los dutos. Sí, sí. Entonces, por esos dutos, cuando, por ejemplo, el mar, y en esta época que se da, el mar, cuando sube una pulgada, esa pulgada significa, a veces, kilómetros de extensión de agua salobre. Y el agua salobre termina siendo los suelos, como le dicen, sí, no, improductivo. Improductivo. Sí. Inclusive, yo no sé si ustedes recuerdan que en Nagua pusieron como muro para evitar esa situación, porque el arroz estaba disminuyendo drásticamente la producción. Sí, aglipotre. Sí. ¿Por qué? Porque una pulgada que suba el mar, eso puede implicar una distribución de kilómetros de las aguas marinas, y entonces, hace los suelos salobres, y entonces, la producción cae. Entonces, fíjate que una de las cosas que se habla del cambio climático es eso, que aumenta el aumento del mar por el congelamiento de los glaciales. ¿Y ustedes no están en Venezuela hacia el perdido? No, en Venezuela y en muchos, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos países de Europa, y de, por ejemplo, yo he estado en la zona patagónica. Sí, yo, mentira. Y en la... Lo más bello era que tú lo que veías como geografía, esa parte blanca de los Andes, y hay partes que ya no se ven. Claro, y hay otro elemento, que millones de seres humanos beben agua de esa. Pero volviendo otra vez, yo estaba una vez en la zona patagónica, en la zona azul de Barriloche, Argentina, allá abajo, y yo preguntaba que fuimos a ver un glacial que le llaman tronador. El tronador es por el truendo, que se llama, cuando esas toneladas y toneladas de hielo empiezan a desprenderse. Y yo preguntaba, ¿y hasta dónde llega ese glacial? Yo decía, mire, ese glacial en los últimos 25 años se ha desplazado más de 300 metros. Oye, estamos hablando de montaña de hielo, que en 25 años... Tronando ahí. Sí, y se han perdido, imagínate, 300 metros de una montaña perdida que se ha ido desplazando. Entonces, todo ese volumen de agua, ¿a dónde va? Mira una cosa. Y estoy hablando de un ejemplo, pero de cena en el mundo. Al mar. Sí, entonces aumenta. Hay países, hay países que el promedio... Aumenta el nivel de agua y pasa eso que tú estás comentando. Sí, también. Con el agua de mar. Pero hay otro elemento, que hay naciones insulares, que el promedio de altura de esas naciones no llega a 20 metros sobre el nivel del mar. Islas que son más o menos... Es decir, que poco a poco van... están hundiéndose para la sierra. No, que tú tiras numeritos. Por ejemplo, en el Pacífico se dice que cada año hay un centímetro que aumenta el mar. Entonces tú dices, ah, pero entonces yo puedo calcular cuándo esta isla va a quedar bajo agua. Y muchas de esas islas están adquiriendo terreno pensando en eso. Porque llegará un momento que van a desaparecer. Hablando de esto... Toda esta institución de clima te cambia la geografía del planeta. Entonces te compromete... te compromete todo. La biodinámica del planeta se ve afectada por eso. Mira, hemos visto que nuestra ciudad... No sé si tú recuerdas. Amado lo puede... no sé... Usted de Amable Televidente. Hoy lo que es en la Caperuza 2, el Play, la iglesia y demás, había una laguna. Sí. Era humedal. La ausencia de su humedad... Ya no damos cuenta... Que ha afectado a la zona... Porque nos inundamos cuando llueve cualquier metro de agua. Exactamente. Es decir, que debía de ir ahí el agua. Mira, hay una situación también. Nosotros tenemos humedales naturales que lo hemos ido destruyendo. Y los humedales son ecosistemas interesantísimos. Además, los humedales son como zona de amortiguamiento. Cuando todo el agua que cae... O sea, los humedales se forman porque el agua se va acumulando ahí, pero se va acumulando ahí porque eso se termina... Termina siendo un espacio de asociación natural del agua. Cuando tú lo eliminas, ¿dónde va el agua? Cuando tú eliminas los humedales, que es el problema que ha habido en este país también. Porque tengo que hablar de sostenibilidad en sentido general. Yo le decía a una viceministra, mire, la sostenibilidad de este país se define en este viceministerio, que es gestión ambiental, porque ahí es donde se dan los permisos para todos los proyectos. Y los permisos no lo que busca es que la gente tenga un permiso per se. Lo que se busca con un permiso es que un proyecto no afecte, que tenga una serie de disposiciones que obliga al promotor del proyecto a realizar un plan de mitigación ambiental para evitar lo que se ha hecho con permiso de medio ambiente y todo el mundo y los ayuntamientos que destruyan los ecosistemas que son importantes para la estabilidad y la sostenibilidad de nuestro país. Digo esto porque la mayoría de los proyectos, por ejemplo, turísticos de este país, lo han hecho sobre humedales y lo han secado. Entonces vienen luego las inundaciones y muchos de esos hoteles. Aquí ha habido hoteles que no lo dicen, pero han tenido que desalojar gente en helicóptero, pero no lo dicen para no comprometer el negocio. Entonces, muchas veces o casi siempre, la prioridad en este país y en el mundo es la rentabilidad económica, el dinero. Por eso en 50 años de discurso, de foro, de política y de hallante a la humanidad, nosotros no hemos avanzado nada. Lo que hemos avanzado es que todos hablamos de medio ambiente y la terminología como sostenibilidad, ecosistema, protección, área protegida, agua, etc. Nos lo aprendemos y es parte del discurso cotidiano de los políticos, de nosotros, pero en la práctica nadie quiere hacer lo que hay que hacer. Víctor, vemos acá que el gobierno dominicano va a recibir 400 millones de dólares para la protección del medio ambiente. Esto así, ¿verdad? El Banco Mundial aprobó este proyecto para asistir a la República Dominicana en sus esfuerzos por promover instituciones. Pero, ¿qué pasa? Escúchame, ¿qué pasa? Cuando tú vas, para citar un ejemplo. Oye, con 400 millones de dólares hablando de resiliencia, o sea, como que, como que, con, lo que pasa es que no hay forma de seguir justificando los impréditos. Cuando tú, cuando tú, y además te dicen que como el Producto Interno Bruto está disminuyendo por efecto del cambio climático, te cogen préstamo para trabajar cambio climático y resiliencia. Entonces, ¿qué sucede? Que los préstamos te disminuyen la posibilidad de accionar con el Producto Interno Bruto de la Nación. ¿Por qué? Porque ya tú tienes casi un 80% del Producto Interno Bruto de esta Nación comprometido con impréditos. Y entonces, si tú sigues siendo impréditos, tú cada vez tienes menos disponibilidad del Producto Interno Bruto. Ah, no sé, que eso es como un capítulo. Yo le decía a un foro que tenemos de medio ambiente, tenemos que hacer un foro para... El país decidió que eso fuera así. Se llevaron de todo esto a bocines y decidió... Porque el Banco Mundial que está planteando eso. Yo digo, en este país no hay democracia, porque si tú vas a tomar decisiones que afectan a 10 millones de seres humanos, convócalo. Es referente a una obligación. No imponen medidas que nos afectan a todos y no nos consultan. Víctor, nosotros tenemos una lucha aquí por parte de nuestra fundación contra el FON, el uso del FON. Pero cuando nosotros vamos a las instituciones públicas, ejemplo, el mejor ejemplo está ahí en el comedor económico. Tú vas al comedor económico hoy a las 11 y muchos de los que salen, salen con platos FON. Cuando hay otro tipo de platos que se pueden utilizar. ¿Qué te sugeriría al comedor económico para evitar eso? Hay platos dobles que son de cartón. Hay platos de pulpa de papel. Y hay muchos que son biodegradables. Entonces, si el Estado tiene como política la protección del medio ambiente, si tiene como prioridad la conservación del agua... No compra. No utiliza, porque en el Palacio Nacional tú vas y el plato es biodegradable. Porque son discursos. Pero ese discurso no tiene una resonancia en la operatividad de las instituciones, lamentablemente. Víctor, un mensaje al final. Se queda en el Palacio Nacional solamente. Víctor, un mensaje al final. Mi mensaje final, previo a enviarle todo mi cariño, mi amor y afecto a doña Lourdes, que la veo allá sentada. Sí, ahí está. Que me alegre el alma a verla. Lourdes de Yanguela. Lourdes de Yanguela. Mi mensaje es lo siguiente. Miren, nosotros no tenemos necesidad de conservar el medio ambiente. Nosotros no tenemos que dejar de intentar salvar el planeta Tierra. El desafío es rescatar la condición humana que se ha perdido. Nosotros tenemos gente aquí, pero no tenemos seres humanos. Los seres humanos es una condición ética, moral y espiritual. No es solamente una forma. Y eso se perdió. El desafío es rescatar la condición humana. Es un absurdo hablar de conservar recursos naturales. Si no, conservamos la condición humana. Tiene que volver para que desarrolle. Ese es el gran desafío. Si tenemos seres humanos, la patria está segura. El medio ambiente está seguro. La predica y el objetivo último de todas las religiones está asegurada. El humano. Esa es la pérdida. El lío de ADP que tiene con el ministerio. Para que aprovechen la vacación y preparen lo que falta por preparar para que no haya interrupciones. Falta humanos ahí, ¿verdad? Exacto. Falta humanidad. Los profesores tuyos, que tú los recuerdas porque eran buenísimos los de nosotros. Claro. Ganaban 60 pesos. Claro. Y eran brillantes. Hoy pueden ganar 100 mil pesos. No fueron. Y salen analfabetos de bachillerato porque no salven de nada. Oye, mami. Yo digo, y te voy a decir una cosa, el problema ambiental, el problema político, social y económico no es más que un simple educativo del fracaso del sistema educativo. Sí, claro. Porque el sistema educativo lleva como finalidad última aplicar una metodología que se llama EDUCAR. EDUCAR es una metodología que busca sacar el ser humano que cada uno de nosotros lleva adentro. EDUCAR significa sacar lo que hay dentro. Pero la metodología educativa viene a meter la información a la cabeza. Entonces, yo digo, el sistema educativo no se transforma con el personal docente que tenemos hoy en día. Hay que hacer una reingeniería de arriba a abajo para rescatar el ser humano. Tiene que volver. Tiene que volver. Que tú mencionas, no fueron egresados ninguno de una universidad. No. Doña Ana Antonia. Ana Antonia. Ortega, viuda Peralta. Doña Luven San, que fue mi profesora. Mini Polanco. La profesora Sarocita, las hermanas Polanco. Polanco, tata, pura. Sí, las hermanas me dieron clase. Óyeme, óyeme. Fueron mis maestros. Dios en esta bares que me decía, si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras? Porque tenían filosofía de vida. Vamos a terminar con este caco pelado porque tenemos otra. Ni hablamos de los huracanes. Una invitada muy especial. Sí, tiene que volver. Tiene que volver porque tienen que abrir el espacio. Gracias, hermano. No, no, no. Muchas gracias. Hay una gente que se desahogue así. Pero claro. Tiene que volver. Tiene que volver. Cuando tú quieras ver. Y que le demos una hora para que explique la teoría. Sí, de rescate humano. Exactamente. Aquí no hay humano, hay gente. Mira, yo soy parte de, yo formo parte de un equipo que trabaja metodología de educación en valores, que es una metodología que por más de 50 años se viene aplicando en varios países del mundo y hay modelos. Te voy a poner un ejemplo. Esta metodología se formó en la India, pero en la India, donde hay universidades que no se cobran un centavo porque el promotor de esto es Saibaba, que dice que vender educación y vender salud es un crimen contra la sociedad. Entonces, de 10 profesionales que salen, que se forman en la India, 5 de los más calificados salen de la Universidad de Saibaba y ahí no se cobran un centavo por educación. Señores, regresamos en breve. Tenemos que hablar de esos temas. Nos vemos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.